San Pedro nunca se olvida de su rincón, su capilla querida, de su rincón con romero y manzanilla. San Pedro se balancea en la mañana de la romería, en la mañana, color de la serranía, San Pedro se va a parchar con por el camino seco de la humbría, por el camino, pa' que pare la sequía, San Pedro siempre recuerda lo que ya fue, lo que es, lo que sería, lo que ya fue. Memoria desvallecida y llamada a los vecinos pa' que la voz, las manos, la alegría, pa' que la voz, a San Pedro agradecida. San Pedro nunca se olvida el suelo de cantor, con cariño eterno, porque celebras tu andor, me pido que no se olvida, me pido que no se olvida, hasta que nos salgamos de despedida, las cosas salgamos con alegría, con alegría, con alegría, hasta que nos salgamos de despedida. San Pedro no se olvida, me pido que no se olvida, me pido que no se olvida, me pido que no se olvida, hasta que nos salgamos de despedida, las cosas salgamos con alegría, con alegría, con alegría, hasta que nos salgamos de despedida. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!